Nena Lizzo está para mí, como yo estoy puesto para ti. Es una noche a Medellín y te pago el fin. Nena Lizzo está para mí, como yo estoy puesto para ti. Es una noche a Medellín y te pago el fin. Te voy a hacer de completa. Está buscando lo que se meta, ya llegamos a la meta. Ahora la río apreta. El pasado va a ser acá. Llamo yo, tío, vete pa' acá, tú eres brava. Me gusta porque eres más barato, no tengo pelada y se mató la mirada. Y me ayuda a contar billete, saca su juguete, todo sabe que lo inventes. Yo sabes que no, no galete. Si me sigue, te caigo, te va a acelerar. Nena Lizzo está para mí, como yo estoy puesto para ti. Es una noche a Medellín y te pago el fin. Nena Lizzo está para mí, como yo estoy puesto para ti. Es una noche a Medellín y te pago el fin. Si tú quieres, yo te pago el fin gotillando y te hago el bling bling. Mi iPhone suena a ring ring. Me estás llamando el dinero fácil, goteando mi drop. Esa carta es lo que busca el cuarentero. Fumeteo que yo me robe y fumeteo y particeo. A mí me gusta el rebodeo. A ti te gusta el veraqueo como yo. A ti te veo, así te gusta el cuaracheo. Que si yo me veo, ahora mismo te boteo más. Tú eres la única que sabe mi deseo. A ti te bromeo, a ti te interrumpo y hagamos sin miedo. Nena Lizzo está para mí, como yo estoy puesto para ti. Te llevo una noche a Medellín y te pago el fin. Nena Lizzo está para mí, como yo estoy puesto para ti. Llevo una noche a Medellín y te pago el fin. Te voy a ser te completa, está buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta, ahora nadie lo apreta. Te voy a ser te completa, está buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta, ahora nadie lo apreta. Llevo una noche a Medellín y a Medellín y a Medellín y a Medellín y a Medellín. Llevo una noche a Medellín y a Medellín y a Medellín.